Hola que tal citizens, saludos desde el sistema Corel. En este nuevo video estaremos hablando de la sensacional y hermosa Starfarer, así que no te vayas, quedate, disfrutalo, así que vamos a ponernos manos a la obra. La Starfarer es una nave de la constructora MIX, que tiene sus bases en Saisei, en el sistema Centauri. Como fabricantes, son conocidos por la ergonomía de sus fábricas, donde las naves son ensambladas con una precisión casi quirúrgica. Centauri fue uno de los primeros sistemas establecidos durante la expansión de la humanidad entre las estrellas. Fue descubierto en el año 2365. Dentro de dicho sistema encontramos a Centauri III. Allí se encuentra Saisei. Este es uno de los planetas humanos más bellos y mejor construidos por la UE. La Starfarer, al igual que otras naves de MIX, posee tecnología Cian, la cual surgió debido a la popularidad de las naves MIX dentro de dicha cultura. Esa popularidad llevaría a que MIX se convirtiera en la única constructora de naves con tripulación humana que firmó un contrato con la raza Cian, para utilizar parte de su avanzada tecnología. La Starfarer es una nave especializada que se convirtió en un estándar casi monopólico para lo que es el transporte de combustible. Según nos cuenta la historia, el diseño fue el resultado de una encuesta que duró 18 meses y arrojó un estudio de 15.000 páginas sobre los roles de las naves y las deficiencias que suelen enfrentar los diferentes pilotos en el vasto universo. Esto influyó para la creación y modelación de la Starfarer, que además la llevaría a ser una nave de combustible de doble función, capaz de recolectar combustible en el espacio y reabastecer con él mismo a las diferentes naves en vuelo. Sus tanques de combustible están soldados directamente a la estructura del núcleo de la nave. Esto hace que el transporte de combustible sea más seguro que aquellas naves que hayan sido modificadas para ejercer dicha función. Un dato importante es que los tanques utilizan sondas externas y nodos de acceso a presión para extraer hidrógeno de diferentes locaciones en donde se encuentre dicho gas, y luego transportarlo fácilmente a una que requiera del mismo. Además posee una función modular, por la cual podríamos actualizar la nave incluyéndole una refinería básica para permitir el procesamiento de combustible sin refinar. Esta refinería trabajará más lento que una instalación de refinación dedicada, sin embargo nos va a permitir refinar y utilizar el combustible que haya recolectado mientras estamos recorriendo el vasto verso. En caso de no querer o poder refinarla nosotros mismos, tendremos la opción de llevar su combustible sin refinar a una refinería para que el refinamiento lo hagan allí. Puede suministrar combustible a una flota completa, en su versión Gemini lo puede hacer incluso en zonas de combate, gracias a la armadura especial reforzada y las múltiples torretas que contiene esta versión. Además tiene una gran capacidad de almacenamiento interno, se puede utilizar para mover tropas, vehículos terrestres, municiones, alimentos u otros. En comparación con la versión Starfighter Standard, la Gemini tiene una armadura reforzada como dijimos, que está realizada especialmente por la constructora Aegis Dynamic. Torretas de mayor calibre y un sistema de misiles en su parte delantera, en lugar del sistema de recolección de gases como posee la versión Standard, hacen de la Gemini una gran nave. Aunque la Starfighter puede modificarse para otros roles, debemos recordar que principalmente es una plataforma de combustible dedicada, y aclarando esto, podemos decir que los tanques de hidrógeno pueden ser modificados para transportar productos alimenticios en estado líquido. Claro que aunque esta modificación no es o será tan popular entre los pilotos del verso. Aunque la Starfighter es una nave multitripulada y puede tener múltiples estaciones de tripulación actuando al mismo tiempo, puede usarse como una nave de tipo solitaria. Claro que todo lo que requiera de gestión de la nave, como también de sus recursos, tomará mucho más tiempo y sobre todo hará que tengamos que andar corriendo de un lado para otro, dado que en su interior esta nave es realmente inmensa. En este caso, y ya hablando más de lleno en su versión Gemini, podemos decir que es la versión estándar pero potenciada, para surcar las zonas más peligrosas del verso con su armadura y sus armas, hacen de la Starfighter Gemini un rival a tomar en serio. Es una nave que puede defenderse contra varios cazas si todas sus torretas están ocupadas. Sin dudas una nave valiosa para tener dentro de una flota que pueda ahondar en los frentes enemigos. Lógicamente para nuestro enemigo seremos un premio gordo y deberemos tener cuidado con aquellas naves torpederas, tales como las Retaliator o las Eclipse. La Starfighter posee una capacidad de vuelo con la tecnología VTOL o VTOL, siendo que además sus armas pueden posicionarse hacia abajo, logrando con esto apoyo a tropas terrestres. Como dijimos es una nave modular y podríamos cambiar el lanzamisiles que posee en el morro de la nave, por el sistema de recolección de gas que trae la versión estándar o viceversa. En ambas versiones la Starfighter es una nave que genera dinero, ya que el gas que hayamos recolectado lo podremos vender y lógicamente no requerirá ninguna inversión. Además, como dijimos, podremos abastecer a otras naves y estas nos pagarán por dicho servicio. E incluso tiempo atrás nos han comentado que podríamos abastecer de combustible a estaciones o naves que estén en manos de NPCs, por lo que la ganancia se vería incrementada. Si comparamos ambas versiones veremos que la Starfighter Gemini es más versátil y orientada para dar batallas en lugares peligrosos, pero también es más cara en cuanto a su valor y al poseer más funciones obviamente requerirá más tripulación dedicada. La Starfighter estándar es más económica pero también será más débil a ojos de nuestros enemigos. Otra diferencia entre ambas, y ya a modo más personal, es que en su versión estándar podrás usarla de modo solo, yendo por el verso aprovechando su recolector de gases para generar ganancias propias, en tanto que la Gemini para sacarle mayor provecho deberemos utilizarla con 3 o 4 NPCs cuando esa tecnología esté implementada, o en su defecto amigos, para llegar a brindar repostaje a lugares hostiles, sitios donde la versión estándar temerá hacerlo. La Starfighter posee 3 pisos en su interior, al ingresar a la nave tendremos la zona de carga, esta es muy amplia y en la cual podremos cargar vehículos, materiales u otros tipos de cargamentos como ya hemos comentado. Al finalizar esta encontraremos una zona con una esclusa, la cual en principio se iba a utilizar como conexión hacia otras naves, pero esto ya ha cambiado y debido a que la mecánica es complicada de llevar a cabo, no se va a utilizar para ello. Al subir al primer piso, nos encontraremos en la parte trasera, con la zona de tanques de combustible, además de los puestos de control de cada uno de estos, luego al ingresar, siempre hablando del mismo piso, tendremos la zona con cápsulas de escape, listas para cualquier imprevisto y aptas para una mínima supervivencia en el espacio, esperando a que nos rescaten, delante de ella veremos la amplia cabina que posee la Starfighter. Aquí veremos los puestos para la tripulación y en el centro de ella la butaca del comandante. En el segundo piso tendremos acceso al núcleo que hace posible los saltos cuánticos, junto a más cápsulas de escape y encontraremos un acceso a las torretas traseras. También encontraremos un corredor donde, por qué no, podremos utilizar la zona, por ejemplo, para llevar contrabando, dado que es un lugar algo recógnito de la nave. Los elevadores que encontraremos aquí nos van a llevar al tercer piso, allí tendremos la zona habitacional. Veremos la zona del comedor de la tripulación, a su lado podremos ver la sala exclusiva del capitán con su dormitorio individual. Además, también veremos los dormitorios para la tripulación en general y la zona de aseo para esta. También tendremos acceso a la torreta superior de la nave. Sinceramente, si no se conoce el interior de la nave, puede resultar un verdadero laberinto. La Starfire puede alojar una tripulación máxima de 7 tripulantes, tiene una capacidad de carga amplia, hablamos de 295 de escudo, algo más de la mitad de lo que podría llevar una caterpillar. En cuanto a los componentes de la Starfire Standard y la Starfire Gemini, ambas poseen mismo tamaño de plantas de energía, misma cantidad y tamaño de coolers, y difieren en cuanto al generador de escudo. Dado que la versión estándar posee un generador de escudo de tamaño large, o sea grande, la versión Gemini posee dos generadores de escudo también de tamaño large. Otro punto donde se va a diferenciar la versión estándar de la Gemini es en el armamento. En tanto que la versión estándar va a poseer dos torretas con dos armas cada una, láser, de tamaño 4, pudiéndole poner de tamaño 5 como máximo. Colocadas una de cada lado de la nave con las que podrá disparar el piloto, otra torreta con dos armas de tamaño 5, esta torreta es tripulada, y dos torretas con dos armas cada una de tamaño 3, también tripulada. Por su lado la versión Gemini va a poseer dos torretas las cual va a manejar el piloto con dos armas de tamaño 4, pudiéndole colocar un máximo de tamaño 5. Una torreta con dos armas de tamaño 5, pudiéndole colocar como máximo de tamaño 6. Dos torretas traseras con dos armas de tamaño 3 cada una, pudiéndole colocar de tamaño 4 como máximo. Y además nueve misiles de tamaño 3, pudiéndole colocar misiles de tamaño 6 como máximo. En cuanto a su velocidad estándar es de 85 metros por segundo y su velocidad máxima es de 888 metros por segundo. Tiene una longitud de 101 metros, una envergadura de 46 metros y medio y una altura de 23 metros y medio. Su valor de mercado ronda los 300 dólares. Recordar, como decimos siempre, que todas las naves en Star Citizen van a poder comprarlas in-game cuando el juego se encuentre en su versión completa. Bueno Citizens, espero que este video les haya servido, les haya gustado. Como siempre decimos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. No olviden comentar el video que siempre está buenísimo, leer sus comentarios, sus propuestas. Si les gustó el video pueden darnos like, en la descripción van a encontrar los enlaces de nuestras redes sociales. Ya saben que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o Twitch. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Como decimos siempre, buena vida a todos y vuelen seguro. Adiós.